Un 4 de diciembre Porque la mano que apretó el gatillo No importa de qué lado ni de qué partido Es una mano sucia de armas retorcidas ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces Con un asesinato que a nada conduce Pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía tendrán como escudo Hombre y orgullo, tu furia y tu fe Los malagueños te llorarán siempre Y nunca te olvidarán José Manuel Caparrón, tú, tu bandera blanque-verde Ahora que nadie te apunta Juega en el cielo azul En el lucero mayor dile a las estrellas que eres Andaluc ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!